Hola chavales, yo soy el BurgerXP Y hoy os traigo este lag Bueno chavales, como optimizar Pokémon Titan versión final 2018-19, 100% real no fake Bueno chavales, como se puede ver estoy Provocando lag para dar lag, básicamente Da gracia, la verdad, me da gracia este juego Con lag, básicamente chavales, este video Va a ser como optimizar Pokémon Titan Bro, básicamente no ser así Como optimizarlo su 100%, sino Cómo hacer que el juego se vean 30 fotos En computadoras que apenas le va con lag Pero bueno chavales, comencemos con el video Básicamente chavales, para poder hacer que el juego Nos vaya en 30 fotos, para aquellos chavales Que tengan una computadora, no sé Y quieren que el juego les vaya en al menos Unas 30 fotos, bueno pues En la descripción del video les dejaré un programita Que necesitaremos para ello, básicamente Aquí haremos una maña, no será Razer Cortex Ni Gameboster, ni cualquier mierda Básicamente chavales, vamos a inyectarle droga al juego Es decir, es como una maña No sé si funcionará en otros sistemas operativos Pero yo uso el Windows 7 Pero bueno, en la descripción del video les dejaré este programita Que vendrá por aquí, aparecerá en cualquier momento Perfecto, ahí está Y bien chavales, una vez que tengamos este programa Es un programa de automatización de mouse Es decir, el juego, no sé si esta maña Que tiene el juego, funcionará en otros sistemas operativos Pero bueno chavales, vale la pena intentarlo al menos Y aparte, les dejaré Una grabación que yo hice de mouse Por si la quieren, no sé si lo notaron Pero como yo no tengo el mouse activo A ver, cuando movemos el mouse El juego se pone rápido Si, no sé si pueden notarlo Cuando se mueve el mouse Pero cuando no se mueve Se pone lento A veces Bueno pues es notable el lag Entonces chavales, lo que vamos a hacer Es tener el programita Ponerlo ahí mismito Y tenemos que pinchar el botoncito azul Y una vez que pinchemos el botoncito azul Tenemos que mover el mouse O sea, abajo No una parte donde nos estorbe Sino en cualquier parte Por ejemplo, yo le pongo ahí el dedito Y se ve Pero no pueden ver el mouse Porque lo tengo oculto Y tenemos que hacer un movimiento de círculos Hasta donde podamos pues Con el mouse Porque, para que se automátice Por dios Yo haría pues un minuto de movimiento Y por cierto chavales Tienen que mover el mouse Dentro del juego Porque el juego No sé Porque tiene esa maña Que cuando se mueve el mouse Se pone rápido Y una vez chavales Que tengamos los segundos o minutos Que nosotros queramos de reproducción Solo habrá que pararlo Con el mismo botón rojo Pero si quieren mi grabación De la automatización Bueno, también se las dejo En la descripción del video Por si acaso la quieran también El caso es que tenemos que ir A configuración Y pinchar Continuous playback O sea, reproducir para siempre Y como se puede ver Tengo lag Si tengo mucho lag Mucho lag Ni tanto pues Y tenemos que presionar El botón este verde de play Y el mouse Automáticamente se quedará Moviéndose solo Y no podemos hacer nada Pero como se puede ver El juego reacciona Y se pone extrañamente rápido No sé por qué Bueno, como dije Es una maña del juego Una super maña El juego está loco Y bien chavales Tenemos el juego bien automatizado Pero este es el caso Como hambúrguer O como tomates Vamos a parar el puto mouse Bueno, porque cuando lo movemos No podemos hacer nada No podemos moverlo Se queda reproduciéndose para siempre Entonces Simplemente Tenemos que presionar Bueno, mejor Bueno chavales Tenemos que usar vuelo Con nuestras manos Cedos tentaculosos Hacen otro teclado De Windows Lo que sea Presionar Control Shift Al P Y automáticamente La grabación se detiene O sea, esto es para parar la grabación Y si queremos volver al loop De reproducción De mouse Para quitar lag Simplemente tenemos que darle otra vez Play y reproducir para siempre Y no tendremos lag ¿Verdad que sí, cañero? En esta charca Habita un pez interesante Tu voz es como la de Copacola ¿Lo llamo? No, por favor Bueno chavales Espero que les haya gustado El porno Perdón El video Pues si es así No te olvides de regalarme Tu me gusta Más tu comentario Bueno pues eso siempre es súper gratis Y para saber si están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad Que les puede gustar Y pokémoncitas ricas también Y si te gusta el canal Y su contenido Bueno pues Te invito a compartir el canal Con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos ¿Verdad que sí, mate? Sí, claro Y también les invito a seguirme En mi Facebook La cual siempre en la descripción del video Lo dejo por cierto Y ahora una cosa random chavales Si extrañamente te seleccionaran Para hacerle preguntas En una entrevista a Marshmallow ¿Qué preguntas le harías? Yo le diría Quítate el cono Quiero ver tu cara Por Dios Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!